Oye Suéptala ¿Se me escucha por el juego? Sí, sí, no No, por el juego no Por ahí No Yo no Yo te he escuchado por ahí Que por cierto te voy a subir Porque te he escuchado un poco Para el orto Sí, 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 sí Hortensia A 150 Tampoco te motives mucho Uy, no tengo azuquita puesta A ver Vamos a quitar el bluetooth Es como que va con delay Ay, tío Pero qué pasa cuando vas con bluetooth Espada al hongo ¿Tú estás viendo mi directo listo? No 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 Mira, míralo A ver tú qué hay aquí que puede cambiar el zeta Buah, estoy envuelta Vale, vale, vale Vale, cuando dejo yo salgo y yo no Eh, ya, 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 ya Hostia puta, que se buga el muñeco, bro Que me he caído Pero en twist no está, ¿no? No, 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 en twist Ah, vale, pues me salgo así Ya, a él lo llevo yo Ya se nota la moto rara, tío En la última curva, madre mía No es la precarga delantera Espérate, voy a cargar este Porque este es el tema de eso Azúcar 18, 1 Vale, baja la precarga delantera Perdón, la frontal Eh, bueno, te llevo directamente Eh, a la mitad Un momentito, bro, porque no sé por qué Debo esperar con él Ah, si yo no lo tenía, tío Joder Para la moto diferente, ¿verdad, Fox? Un momentito, tío Sí Cargar Va, sí Pues que lo notable Nada más de entrar, tío Eh, vale, ¿cuánto? Eh, a la mitad ¿A la mitad? Vale Sí Y luego todo al 8 Y la trasera la tienes bien Bueno, bueno Bueno, si eso baja un punto A la precarga trasera Así y ya La transmisión Eh, eh Literalmente es eso Pero sube la final al máximo Y la El embrague al 5 La transmisión final al 8 Sí Y ya está Y todo lo demás igual Vale A ver, a ver Por un momentito, Matías Por un momentito La transmisión ¿Vienes en vuelta, Julito? No Eh ¿En serio, tío? ¿Qué dices? ¿A la 8 no va a cortar un huevo? Que no Vale, vale, vale Te vas de casa Corta Corta un poco Pero va bien igual Sí, sí, sí No Por la cara me sale ariana grande Eh Y yo, Daire ¿Qué pasa? Espérate Que te voy a quitar los truquitos Para que veas Tío, ya Tío, ya Igual a la 8 A la 8 me parece muy gasta Sí, es verdad Es como anda, ¿no? Vamos a acelerar O sea, pues sí que va bien No sé Me gusta que vaya un poquito más Más alivia la moto Sí, sí, sí Tío, vamos Este se la come Se la ha comido No sé, a mí me gusta que vaya muy acelerada la moto Esta moto no tiene muchachillo también Va más suave Es mejor de pilotarse con las marchas más largas Pero no es tan rápida Un momento Un momento Dime Hasta la 9 no empiezo No, ese era del TVA El que estaba con el Aito, mamá No ¿Por qué? ¿Otra vez? De verdad Lo relaciona todo con el colo, tío No sé cómo se aparece Tienes el tercero Ni idea Yo creo que voy segundo No, voy primero Tú vas primero El tercero va por la Enbox Es que si tumbas mucho En la frenada de la 1 Ya no quieres parar Es como que De pie Y... Sí Casi, casi he girado Taupe, ¿no? Como medio inclinado Exacto Tienes que jugar con el freno después No vayas Tío, que no me gira A la acelerada Pues yo le doy al acelerado y no a la moto como que quiere girar, a ver Ya, pues pasa mucho de una más lenta O sea, pasa mucho de una más lenta también De no querer girar Los lentos van bien Por el cura no caer, este champion Pero después te va a gustar cuando Claro, tú vas saliendo del cubano Yo Vale ¿Va, vale otra? Vale Yo, que no me gira El... Qué raro Tío, ya empezamos con la siguiente vuelta no válida Tío Por la cara Tío, voy último, tío No da ni una vuelta No, hombre Lo han quitado Uy, me he caído Ay Me he caído, no No, no, te has salido tú ¿Has cerrado la partida o me he caído? No, 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 te has caído tú ¿Aló? Te has caído tú ¿No habrás vuelta el box? ¿Aló? ¿Y la griota? Solo pasó el Matías ¿Aló? ¿Fox? Pues se ha caído tú Pero que raro Se ha caído primero de la partida Y después se lo ha escuchado Fof, ¿cómo te hace esto en carrera? Tío, me pego contra la pantalla, ¿eh? ¿Me escucháis? Sí, sí. Se te ha caído primero del juego, tío. ¿Cómo? Que primero se te ha salido del juego y después se te ha desconectado del Discord. Cuando has dicho hola, al segundo se te ha caído. ¿Quién ha dejado un cono en medio, tío? No entiendo, tío. Gracias, tío. Aquí yo ando contra los espaguelos. Los esporianos. Os lo voy a enseñar. Ah, no puedo ver. Si me falta una carrera, paga, vámonos. Falta el trasero. Es más, vas a Yalami. No sé, pero ha sido raro. ¿Cómo se te ha caído, tío? No, no, se me ha desconectado. El directo creo que sí, igual. No se me ha caído. Se ha bajado largo. Y el Discord también. Es como que le ha dado un hipo a la internet. Yo qué sé. Pues ni sé cómo entiendo. No sé cómo entiendo. No sé cómo entiendo. No sé cómo entiendo. Vale. ¡Mal tío! está primero Julito, segundo es Bada ya, James ah, está ya James antes tiene que tomar más patio ya la mayoría está en 22 por lo que vea que no os pregues la moto, bro eh, Matías intenta bajar un click al embragante y rebote igual te ayuda solo un click no sé cómo lo llevas, si lo llevas muy alto pero baja un click 22-5 chaval, lol buena, buena y le subí un puesta es embragante y rebote en las marchas, sabes ah, vale embragante y rebote en las marchas si, 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 aquí, ¿no? baja solo un click solo un click al 3? no, 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 eso es el freno de motor vuelve a las marchas ah, vale, vale, vale embragante y rebote aquí, ¿no? si, baja un click solo un click este en medio, ¿no? y ahora prueba y hice eso y vamos fue como vamos no, no, no intenta la frenada intenta la frenada ay, ay, ay pero no, 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 no a tiempo, ¿no? 30 segundos para la hora, ¿no? no Ahora 40 segundos, tú dale Pero aquí ya deberías notarlo un poco, no sé Para Ha pasado Tú prueba en carrera, si puedes probarla ahora Es solo ese click Si ves que te estás yendo muy largo Porque no te estás frenando otra vez Pues Mira Un click más arriba, un click más abajo Pero es como que la rueda de atrás no encuentras el grip Y te vas largo, ¿sabes? El Badalongo 21-8 Y el Jackhammer 22-0 Yo 21-3 Puto Daniel a lo de ti, hijo de puta Se pone delante mía Me va a tener que pelear con él, tío Es pesado, tío No para Y ojito al Flavio Que está en 23 y algo, ¿eh? Yo voy a ir relajadísimo El podio va a estar peleadillo Y yo Y yo Déjame a la tele Y yo Yo no quiero. Eh... Vale, vamos. Vamos a ver. ¿Puedo poner la carrera de notas o no? Sí, ¿no? Lo más probable es que hagamos dos salas. M... 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 Yo voy a darle con... Bueno, la va a haber tirón. No, pero va a hacer... Va, la va a cortar. GG. Julito, ¿qué haces? ¡Ah! Puede haberla dejado, la verdad. ¿Qué va a hacer otro entonces? ¡Quinto! Yo lo firmo. Y Matías primero. Uy, Julito noveno... Cuidado, me peligra el campeonato. Lo mismo que gana Matías al Mundial. Fox, 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 Fox. Eso decía Quartararo. Cuando llevaba 70 puntos. Eh... ¿Qué significa el mensaje que ha puesto el taco? ¿Eh? El mensaje este que ha puesto el taco... El mensaje este que ha puesto el taco... ¿Eh? El... No. No. Si tu logras pasar de cross crew... Ese no. Digo, el de... Cors, Cors crew. Ese. El último. El saca corchos. Si tu pasas saca corchos... O sea, si te hace un Rossi, lo puedes reclamar. Ah, pero es peor el hacerse un Rossi. Ya. No, no, esa parte no... Pierdes tiempo. No te penalices, pero pierdes tiempo. Dos segundos de penalti. Sí, hombre. Habrá que... Sí, porque es que ahí todo el mundo quiere hacerse la... Sacarse y hacer el adelantamiento de la hostia. Pero... Es una receta para el desastre. Sí. Es que la única manera de adelantar es... Antes del primer vórtice. Del vórtice. El vértice. El primer vértice. No, y aún así es difícil. Sí, porque el de la derecha te tiene que dejar pasar. Como no te levantes... Sí. Y tiene que frenar temprano. Es como... Aprovechar que le has cogido un buen rebufo saliendo de la rápida. El tío frena un pelín más temprano. Y tú clavar la frenada. Porque si no... No pasas. Vaya, que te tienes que poner paralelo. Si no, a chuparlo. Sí. Ahora ronda 4, ¿no? Ni idea. No pongo solo el nombre de la... Del... Del... Cacharro. Probo tacones. Seis en trato. Cuidado. Carabal. Espero que no me quede sin batería. en la carrera. Esta es la short race, ¿no? Voy a poner el medio ya para ir probando sensaciones. Eh, Fox? Dígamelo. Si hoy quedo campeón, me haces el casco de campeón. ¿Ha entrado más tarde? Hello, trust. Hello, hello. No le escucho, tío. ¿Qué ha dicho? ¿Ha hecho hello, no? No, no se le escucha. ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Taco! Que cabrón, la ha cortado para que entre atrás, tío. Es la Wall-E, que cabrón. No, pero es que la había cortado también para hacer otra Wall-E porque yo también me había salido. Ah, vale, vale. Te perdono entonces, tío. Pero se me escucha por el juego. Hola, hola, hola. No, hola, hola, hola. No, 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 no. Sale como que estoy hablando. Sale como que estoy hablando, pero no hablo. Julito, chúpala. ¡Tacojones! Y yo, no, 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 no... ¡No, no, no, no! Blockpad Julito, turn one. Yes, yes, please. Tienes 10 euros a que me tira. Zero second to penalty. Toma, tercero lo fichó. Mis primeros de la Monster Ahora tiene que darle para atrás Ahora tiene que hacer la carrera Y volvemos para atrás No es la que va a ligar Salga atrás No, pero No vamos a hacer carrera Bueno, y me pregunta si quiero salir de la partida El 11 día Mira el tíler tercero Que cabrón El Furious Bird Furious Bird Madre mía, los GCR en peso Aquí hay uno, dos, tres Un cuarto Un quinto GCR Bueno, igual que pañales, ¿no? Que somos cuatro ¿El calvo? ¿Cuatro? Brasileyes hay pocos El calvo dice que no iba a estar presente ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? He llevado a la Play 3 a arreglar Y dicen que la placa está humioxidada Y no tiene arreglo ¿Qué dice? ¿En serio? Sí Es que vivo al lado de él Vivo en la Cerca de la costa, ¿no? Entonces aquí hay mucho ¿Cómo se dice en español? Lo de sal Sí, humedad Salitre Pero escúchame Para que se te oxide la placa de la Play 3 Cuidado, ¿eh? Tienes que ponerla en la orilla O sea, ¿es tuya o es de segunda mano? No, es mía De cuando vivía en España Yo cuando vivía en España Que para que se te oxide algo en tu casa ¿Sabes lo que te digo? Tiene que estar el Interperi, ¿eh? También te digo, ¿eh? No, no, no Y nada, es que también Hay otro problema aquí Que no tenéis en España Aquí las casas no son tan Joder, ¿cómo se dice en español? ¿Aisladas? ¿Aisladas se dice? Es como que Allí en España tenéis normalmente Las ventanas de vidrio Pero como con ese espacio de Como aire entre los vidrios, ¿sabes? Que es hermético básicamente la casa Si tú la dejas cerrada No entra tanto polvo Tantas mierdas, ¿sabes? Aquí no Aquí es todo muy ventilado ¿Sabes? Hay mucha circulación de aire Con el aire de fuera, ¿no? ¿Se ha quedado pillado? ¿En acceso en línea? Sí, se me ha quedado Buah Y bueno Y yo creo que por eso Se ha oxidado Ahora es la quali quali, ¿no? No, todavía no De todas maneras Mucha bulla no hay Porque las carreras Vamos a terminar bolas Sí Pero eso, Tiller Esto se ha oxidado La play 1 también Es que me estrella un montón, ¿eh? No, no Sí, bueno Pero si ves aquí las cosas Se oxidan muy, muy rápido Porque aquí también La humedad es mucho mayor Ahí en España es seco Es decir, el clima es seco Es un poco como esos coches Que ves en Japón Que están todos oxidados, ¿sabes? Que te venían las amazonas, ¿sabes? Pues eso Matías Esa es ruedas Sigo ruedas Me da que trasero no corre, ¿eh? ¿Por qué? Está con muchos problemas Bueno, bueno La moto ultra pesada, bro Ya estamos, tío Sí, sí, sí Como me he caído Es un puto yunque, ¿eh? Le doy al Josti Y tardo un segundo en responder, tío Sí What the fuck Va, dejadlo llegar, tío Por favor, tío Y este Este que poco ya está haciendo Bueno, bueno Se cuele y encima se cae Madre mía Alguien ha pedido una ración sin pelo ¡Hostia! Entra, calvo Ojo El calvo por Trastevere, ¿eh? Que le puedes ganar hoy tú Al piloto de Ugati oficial Y se ríe el cabrón Caralos Ya estoy en 22 medios, Galvo No te digo nada No tienes Un par de clics al setar y fuera Pues genial, dame tus clics Me vas a dar otros pasos Que el dive le gusta ver mi pantalla de truquito Tienes clics, dame clics Calla, hombre Ahí va, ahí va, ahí va Ya la ha liado, tío Bueno, igual ya es Hammer, tío 22-0 ya del tirón Tío, es malísimo Sí, ¿no? Luego te voy a escuchar llorar la carrera Sí, pero si yo me hago 21-2 Me he hecho antes Está bien, practicate ese calentamiento Esta es la segunda ya Tío, tío, es tonto Tío, es tonto ¿Quién es el de Juan Lorenzo? El Aleguido El Aleguido ¿El Aleguido? ¿Qué hace, tío? ¿Este quién es? Es tonto, tío ¿Quién es? Quiero yo ver el nombre De Lorenzo, ¿eh? Tengo el nombre quitado, tío Mierda No lo veo Fuck En esta pista hay que quitar los nombres Porque te tapan aquí media curva Sí, yo los tengo quitados Hay que ver flot automático Que no se ha dado la curva a ti Menos, no me importa Yo los tengo quitados desde el muero En branja, no veo si me dieron por culo los nombres A mí me molestan en la subida, básicamente Sí Ahora te quita la visibilidad Qué mal Tío, la moto no hace nada O sea, no frena, no gira, no acelera Sí, está muy difícil Me patina 22-1 Increíble La moto subvira mucho en salida de curva Es como que no gira Ese, me acabé de caer el pelot automático, tío Mierda, vale La pena es que le voy a dar el crono, ¿eh? Espérate, Calvo Voy a vos y te digo Las cositas Voy, voy Venga, apunta ahí O mira mi directo Mira mi directo mejor Creo que venía por primera vez Es a 21, tío La liga la última curva, tío Me va muy mal la moto Espera, la va a puc Vale, la caja es bien O la caja no la ha tocado Sí, pero un poquito nomás La final es lo que cambia La geometría igual Sí Oh me siga no Y ya está. Oh, el tirano. ¿Quién está dejando los conos tirados por ahí, tío? Vale, tonto. Ya, ya, no sé. No se ha jodido. La moto no va muy bien, ¿eh? Es lo que ha dicho. No gira, no frena. Parece que cada sesión es una sesión diferente. Yo he robado 22 horas y fallando. La última curva, tío. He fallado un poquito. Bueno. 22.8. Bueno. Y ahora la moto gira, pero no encuentro el gris. Patina. Y ahora va más rápido el P.O. Valle este, tío. 22.3, tío. No, vea. Está cara, ¿eh? Es de los 10 primeros puestos tan caros, ¿eh? Está, está rayado. Es que estábamos todo el mundo en 22, tío. Es difícil tener esta igualdad, ¿eh? Seamos los mejores pilotos del mundo. Ni en el MotoGP, chaval. Real. Bueno, más o menos, sí. Que hay en un segundo 15 pilotos. No sé. Yo he hecho un... He tocado un par de clics y me va a hacer peor la moto. Voy a dejarlo como antes. A ver. Pero es eso. No, no sé. Antes he hecho 21.3. Más o menos. Forzando un poco. Y ahora forzando no, bajo mucho. Lo bajo el 21.8. Te va a empezar el Flavio. Te paro el unico. Lo acabo de salvar ahí, tío. ¡Mierda! Joder, joder, joder. Venía bajando dos décimas. Y aquí me había cagado. O sea, que se venía un punto 7. Bueno, el del banderín casi me hinca la bandera en el ojo, ¿eh? No, tranquilo. Matías, te he visto respawnear. Sabía que estabas transparente. Va, va, va. Y esto, tío, se me queda. Lo de piloto automático ha bugueado ahí, tío. Momento, anda. Un momento, un momento. 22.8. No sé ni cuánto he hecho. ¿Qué? No, que iba a pasar por la blana. ¿Para qué? Ah, para acá. ¿O pasa? ¿Me tiene que haber pregunta? No, digo, porque no tiene una cámara puesta abajo. ¡A maravilloso! Sí, pero no pasa nada. O sea, te va a ver. Todavía no ha empezado. Eh, está en 5 o 10 minutos ya. Espero que esta no sea la buena. La moto se levanta solita. Se ha bugueado. Acelero y se levanta. Aún con el anti-Wheel 1. ¡A maravilloso! ¡Qué buf! Yo voy a reiniciar el juego nada más que acabemos esto. Muchísimo. ¿Cómo va, Calvo? El 7 a ping. ¿Qué hace? Yo veo fino. Va, que se te dé. Tengo que meter una buena vuelta. Estoy calentando. Es que aunque desgas tú con esta moto no se levanta. Y se está levantando. Y estoy con el anti-Wheel 1. Ah, que va raro la final a la 8, tío. Con las mismas marchas. Es como que se nota un poquito, pero no muevo esto. Es que llevo el límite a todas las curvas. Con las marchas. Sí, sí, no. Pero yo la tenía al 5 y ha dicho esto de ponerla al 8. Y va más a acelerar, pero no es una cosa que digas tú. Siempre es igual. Es que la clave está en el saca-cocho y la siguiente, tío. La siguiente. Yo digo lo de antes, yo creo, ¿eh? Sí, también. ¡Ay, Dios! Qué gilipollas soy, tío. Uff, me va a costar mucho bajar el 22 bajo, ¿eh? Pero bueno, 122 medios. No está mal. Bien, bien. ¿Sales, Fox? Ah, ya salió. Ya salió. La curva de la siguiente láserada del 8, ¿cómo se hace? Pegadito, a la izquierda. Sí, no, rozando casi en la linita, ¿no? Pa' girar todo lo que puedas. Y enlaza bien la de izquierda y entra la de derecha follada también. Son curvas rápidas, son curvas largas. Deja ahí estar el tiempo, tío. No, Dios, 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 Dios. Ah, está difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Sí, está difícil. No te caigas. Venía en punto cero en el segundo sector. Pa' una vez que venga en punto cero. La madre que me parece como ser el sacacorchos aquí, loco. Lol. ¿Qué hago, tío? Madre mía. No me entero, ¿eh? Ahora mismo tiene esto, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú, tío. El mango. Mango. Mango fres. Que no me entero de nada, ¿eh? ¿Qué quieres? Mango set. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quiere repasar la canción más? ¿Qué quieres? a mí me pasa igual todos los días sin jugar y cuando me pongo a jugar todo el tío va hablándome ¿quién ha quitado la referencia? me ha quedado en su puta madre he bajado una décima bueno hay que tener cuidado en la corba antes de sacar corches en carrera cuidado en quali vale pero es que en carrera nos dan las mu cerradas que como el bordillo no vea si no no te deja sin piño no lo vea no lo vea Uff Mira la puta Dios te ha salido y aun así Vas más rápido que yo cabrón ¿Cómo? Eras tú el que se ha caído ahí no En la última Porque venía detrás tuya y te ha salido En la de antes sacacorcho Y después Y digo Dios que se me va No paro de caerme en la curva antes del sacacorchos, tío. Llevo tres vueltas seguidas y con caídas idénticas. Bajando una décima. Se acabó. Me he quedado donde estoy. En este lobby la moto no me había. No. Yo voy a reiniciar el juego ahora cuando acabemos. Yo también. Literalmente venía perdiendo una décima y luego después del sacacorchos iba ganando siete décimas. Claro, porque si la haces bien y empalmas bien, no vayas. 22-7 y luego mira que la jodida. Caral. Tío, que no paro de caerse. Que llevo... Que rabia. Ojito, que Yanguane mostrando las cartas. Seguro que ha escotado, tío. No, no termine la quali. Hijo de puta. Para el 22 medio venía, tío. Me hubiera... Bueno, no hubiera hecho una puta mierda, la verdad. 23-1 el Flavio. Ojito. Bueno, yo voy a reiniciar el juego. Yo también. Yo también. Todo es reiniciado en el juego. No me copiéis, tío. Una escucha para, a ver... Buah, que más se te escucha, ¿eh, Taylor? Porque es el juego. No, eh... Como cortándose tu audio. ¿Me escuchas? Igual ha sido tú, ¿eh? Yo lo escucho bien. Vas a ver qué hacer mi internet. Sí. Menuda jodida, tío. Es que lo estoy viendo. Me voy a caer. Se me va a desconectar de la carrera. Me juego lo que queráis. Mientras no me tires a mí. Si es que, si es que, si es que... Anda, cojones. Vale. Invítate a mí. ¿Ya empieza la carrera? No. ¿Cuándo empieza, tío? Ahora ya. Que tenemos que hacer la carrera de prueba todavía, ¿no? No, no. ¿En serio? Es que no hemos hecho ni una carrera de test, ¿no? Solo, solo Qualys. Ah, de test, ¿no? No, la última vez sí hicieron eso, ¿eh? Y tardaron hasta, creo que, las nueve y media. A mí me da tiempo, entonces. Ha entrenado un poquito. Es más frío que... Ah, ¿en serio van a hacer la carrera de prueba, tío? ¿Ahora? Ojalá me saliese las vueltas como me salió el otro día jugando muy hielo y eso, tío. Ese calvo no aparece cuando quiere. Ese calvo no lo vemos desde Virginia. Voy a hablar con el taco y le voy a decir que no va a poner la cámara. Es en Virginia, escúchame, en Virginia va súper lento, ¿eh? Lo único que no había nadie fuerte. Por eso gané. Porque yo le doy un poquillo, pero es esto. Si le doy también no lo hemos dado a Virginia, pero no lo creo. Pero, ¿por qué está hablando en inglés, este pie? Habla brasileño, inglés... Mira, es que no se escuchó nada. No se escuchó nada. ¿Se nos escucha? ¿Vosotros me escucháis bien? Sí. Sí. ¿Aló? Y yo, y yo. No irá a correr el yin este, ¿no? Que es más cojo que yo que sé. Joder, tío. Preparadse que se viene una primera curva muy movidita. El piano no va a ser nuestro enemigo. La primera curva, LOL. Mirad la conexión del 3-tebré. Sí, de chupa-chups. Ah, no, que es buena, ¿no? Que no, ¿no? No tiene... Pone la X. O sea, no sale la X. No hace culito benchetores. Pues puede ser. Campeones, abrimos una... Descorcho una botella de champán que tengas ahí como ganes el campeonato. Sí, 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 eh. Yo le tengo que sacar 8 puntos. Venga, si Jolito gana el campeonato, activo la webcam. Tío, que me está poniendo 900 megas de download y 900 megas de upload. ¿Por qué me está dando problemas el Discord, tío? Laguna secas. Laguna secas. Eh, yo que... El brutal jugando en el Ridae 4, tío. No pides. A ver, ¿viene la carrera de práctica o...? Sí, ahora es práctica. Segundo. Es que me da ganas de reiniciar hasta ahora en tu ordenador. Vale, dale. Campeonato... Yamaha R6. Es que como te pegue... Como te pegue bien el piano antes del sacacorcho, es la frenada, loco, eh. Y te metas bien la moto, loco. Flipa. Vamos a reafinar, ¿que algo? Sí. Estoy súper reventado, tío. Vale, el piano dentro de la primera curva no se puede coger, ¿no? La primera, no. Sí. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿No huele un poco raro aquí? ¿Huele un poco raro aquí? A ver. A ver, besito. ¿Por qué no me sale aquí en él, este tío? A ver, besito. Pero we know... Ah, sí, sí. Eh... Traste, pero no corre, ¿no? Pues tendría sentido de que no. Pero creo que estamos esperándola, eh. Ah, ¿qué sale? ¿Pero por qué no corre? ¿Por qué no tiene conexión? Porque va muy mal el güey, tío. Dice... Niente, ragazzi. Divirti... Divirteti... No, diverti... Divertitevi. Mi dispiace. Sí, le da. Pues nada. Posición fácil, ¿no? Posición fácil. ¿Eh? Posición para el calvo. Ya, ¿eh? Oye, oye, oye. ¿Ya le ha dado? No, esto es la de práctica, creo, ¿no? No, esto es la de práctica. Es... No, esto es la de práctica. ¿Es la de práctica? ¿Lo estábим trendiano en el empleo de Gracias. 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 tengamos como sumo de combustible, la moto corre más al final de la carrera, porque pesa menos, va mucho mejor al final de la carrera, aun con el desgaste neumático. ¿Ya le va a dar? Sí. Ah, bueno, vale, para elegir la moto. ¿Por qué me invita a cabezón si estoy dentro? Ah, vale. Te pongo nervioso, calvo. Creo que ya estamos todos. Pues nada, atrás no corre, ¿no? Esta es la quali quali, ¿no? Vale, ¿no coger el trago o qué? No, creo que no. Parece que no. Un problema de internet. Yo. Qué pena. Ah, que les ha muteado. Yo quería jugarme el campeonato con él. Adiós, Jin, tío. ¿Cómo? Un placer y gracias. ¿Que le has muteado, Kim? No, que yo se ha muteado. Que digo, que hubiese molado jugarme el campeonato, tío. Ahora es mucho más fácil. La verdad es que ahora sí que tiene poco mérito el campeonato, bolito. Ya ves, te va a marcar un Joan Mir. Claro, ahora sí eso, claro. No se, yo le daría como si fuera en serio, la verdad. No se, yo le daría como si fuera en serio, la verdad. Se, yo le daría como si fuera en serio. Sí, yo le daría como si fuera en serio. Bueno, vamos a ir. Tío, he perdido todo en el sacacolcho, pero venía para 22 medios. Aquí sí, por eso se refiere al directo, creo. No tiene audio, dice. La arreglada ya. Vamos. 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 No, no acelere, Adri. Vamos. 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 No puedo llevar a hacer tubo ya que me voy a estar tan bien. Y luego todo el grupito que hay ahí al ir a piso. ¿Eres tú el de detrás? Sí. La verdad, tío. Qué puta dios. Vamos a ver. Me caí. Tío, qué random. El alegido quiere cogerme la rueda. No, no, no. Tío, venía bajando en esta última vuelta décima y media, tío. Tío, ya estás para bajar a centésimas, loco. Ahí está. Ahí estará. Tío. Tío, rosa el piano, qué asco. No salgo de la primera cor begleón. Tío. Ojo, se está enfocando al killer ¿Quién va a segundo? El estadounidense Te hace rebufo, chaval 22-4, chúpala, Calvo Detrás del Matías Ah, no, que más No me quitamos el Matías y yo y el Calvo 4-0-9, 4-16, 4-22 Toma, adelante tú ya queda aún ¿Cómo es el pito? Y yo, pero que están haciendo 22-0 El Human y el Simo Piova, tío ¿Y el Simo Piova de qué, tío? Si es un puto cojo Hostia, tú, le sacamos 10 décimas al Daniel Alon Y el Flavio haciendo 22-7 por la cara ahora, tío Yo saco un segundo No sé si me lo decís, ¿no? Qué asco, ¿no? Nada, nada Habemos cuatro pilotos en una décima Madre mía Escúchame, es que me he sacado el rabo en el último sexto, tío Y la última culpa la ha dado cagadísimo, eh Y me patina Cuando tú me has pasado has dicho Hostia, me he quedado callado porque la voy a liar Como hable Porque iba, vamos Super Saiyan Modo lo trae, vaya No me veas Boom Yo, ¿qué pasa? Por favor, quiero hacer una vuelta Última vuelta Es más por fuera de la pista que por dentro Ya te veo, ya te veo Tío Las labas Tío, me enfocan y me caigo, es que es lamentable A mí me enfocan y hago pole Uy, casi hago la cagada del Matías Y me voy a dividirme del odio Lol Da igual, te queda una vuelta y luego reinician Bueno, reinician si alguien queda afuera ¿Alguien se ha ido afuera? No No No, ve que mierda de esa cagorcho, hermano ¿Quién se ha caído? Ya Hammer, ya Hammer segundo 21-7 Sí, te va a pelear, eh Ese, eh En la pole no creo No, a mí no, güey En la carrera sí Porque yo voy a ir nerviosísimo ¿Y el fuego que le ha pasado? WTF Uff Uff Venía bajando décimas Dios 22-7 23-20 Está ¿Pero qué? Estoy Están 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 y yo que no gira el piloto tío en el sacacorcho que coño hace 7 décimas es que el sacacorcho es brutal ya no me da tiempo no pasa nada chaval estamos bien me ha patinado en la última a tres décimas MH tío el hammer siempre hago dos diez tío increíble a menos de un segundo de Julito no male no male ah tío está muy complicado nosotros Galvo baja ya del 22 antes del sacacorcho venía bajando tres décimas yo creo que se hacía bien el sacacorcho hacía un 21 lo mismo en carrera no sale alguno pero ahora mismo negativo lo que me deja tranquilo es que estoy rodando en 22 la curva de la curva de antes de izquierda del sacacorcho esa la voy a tomar con un cuidadito las demás me dan igual porque no me caigo pero eso sobre todo era la primera carrera en la primera curva podría haberme quedado segundo tiene una vuelta que en el primer sector ya venía 190 primer sector 190 y la había cagado bastante feo en el sacacorchos o sea a mí me va a faltar la moto a mí también al final de la sesión no tenía precisión ninguna frenaba así a larga aceleraba así a larga un asco a mí me va como el culo tío no dobla tío estás haciendo más o menos una buena vuelta tío y en el sacacorcho es que me meto primero y la moto y no frena tío sí sí exactamente es como que no termina de frenarse y no te coges el primer freno es como si estuviera bugueado es como si estuviera bugueado el freno y qué haces es como si el ave se actuase mucho sí yo estaba diciendo directo como si tuviera el embrague moto algo en plan como que no ni derrapa ni escena bro sí 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 es muy raro me la vea agua carajo ese ese no o qué va a reiniciar esta es la carrera no no va a reiniciar no no pero la corta primero sí cinco vueltas como 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 pero ya que va a reiniciar que va a reiniciar que va a reiniciar por un momento yo no me la quería jugar pero tío es que va a haber cinco pilotos en la primera curva para entrar escúchame el que salga vivo de la uno tiene media carrera de la respringana totalmente hay que sobrevivir ahí como sea vamos yo creo yo creo que saliendo primero llego primero si te da tiempo si porque salgo le cierro al muro al jack sí sí métete por lo ver un poquito pegado al verde porque si no a él le penalizan cómo se meta más y cierra la puerta en la uno el problema es que tengo más en esta prueba en esta prueba no se llegaba a poner en paralelo a mí yo llegaba de sobra primero bolitos te cierra mucho el interior vas a salir recto y él te coge por dentro si intenta 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 pillar el primer vértice lo más pegado posible y irte como súper largo sabes yo es lo que haría porque así evitas que te choquen por tras que eres el peor problema y si te vas largo cuando vas a volver a acelerar tienes visión de quien está intentando meterse entonces para controlar la carrera yo creo que es mejor pero te pueden adelantar yo ya tengo pensado en alguna línea una patadita en la uno y a carrera ¿pero tú cuál sales? ¿cuarto? cuarto podía haberme pillado segundo tío pero no tenía precisión ninguna con la moto muy difícil y eso va a correr el tirán no supe que el día te olvidaste de mí y... 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 No le hables, que si no, no va a parar de hablar. Tai Sox, si me escucha hace un vudú con Julito, a ver si la palma en la uno. No, pero coño esa parte, ojalá no se caiga en la de, porque una semana esperando para la carrera para que se vaya toda la mierda. Coño esa parte, lol. A ver como nos pone, oiga, el otro día Matías por la cara le puso último. En Imola, si la carrera que ganó Matías, en Imola, fue el que le puso el 11 o así, detrás mía, por la cara. Y ganó, tío, te dio suerte eso, lol. No, a mi es que me da mejor las carreras. Ya, ya. Yo estoy tranquilo que puedo rodar en 22. 21 ya, pfff. Yo era más de carrera también. Pero joder, tío. Yo llevo un camisetón hoy de Monster, de Valentino. Tiene hasta lo de Oakley y todo. Está más que más que yo qué sé, tío. La uso un poquito ya. Dice, hey, Julito no me ama. Él me ama solo por Pinterest. Dile que Julito es mío. Ah, sí. Te he escuchado, te he escuchado. MS no, güey. No me suena. Yo MS. Yo no me acuerdo. Es que no sé, tío. Es que si se te precalienta, lo vas a sufrir toda la carrera, ¿sabes? Sí. Es que yo comprobé ayer, hasta la cuarta vuelta no se calienta. Entonces vas a sufrir a lo menos la cuarta y la quinta, pero uff. Sí. Sí, pero no creo que llegues tú hasta la quinta vuelta a escapar, ¿eh? Ya. Aquí va a hacer todo el rato ahí frenanzo, no sé qué. Fren. Pelotón, pelotón. Sí. Bueno, venga, MS. No, pero tú vete SS, eh. Sí, es más cómodo, pero... No, 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 no. Es que ahora no ha podido dar más de cuatro vueltas seguidas, tío. Daba tres y rinjió. Pues es de Badalongo, pero no sé, SS es la nada. Sí, no. Badalongo se va a poner SS. Eso te lo tuve por descontado. Más... Algunos van MH por la cara. SS es Badalongo del tirón. Jackhammer MH. Sí, sí, es Jackhammer M. Vuelve. Vuelve. Rito, dame suerte. ¿Qué vas a hacer vos? Dame suerte. MS. MS, yo también. Que así ya practico para la carrera después. Es que... Él es Badalongo, se pone blando, blando, y... Se le calienta el neumático delantero, pero le da igual, ¿sabes? Sí, sí, va bien el cabrón. Joder, tío. Es el chico Pérez del River, tío. Hostia, ya lo ha jugado el Atleti Madrid, loco. Dime que ponemos... No puse a los 0-1. Dice que Tysog está en el directo de Jurito, que lo oye todo. Nos haremos una buena foto cuando estemos en eSports. Uuuu... Joder, yo creo que entra. Pero Julito está en la lista negra, no lo sé. Ya va. Julito está en el objeto negro. Bueno, chavales, suerte. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Va, gente, suerte. Vamos, mucha mierda. Prepara los reclaim. Tira, Mati. Me meto, me meto un poquito. ¿Dónde va este, tío? No, vea. No, tío. No, no. Eso lo voy a mandar reclamo, eh. El puto Hume, tío. Sí, no. El Hume, tío. Se ha metido con todo el cabrón. Fernanda a fondo. Se cayó. Vamos, Calvo, cogiendo ritmo, eh. ¿Tú tiras, Fox? Sí. Tío, me han hecho, entre tú, el espadalongo y otro. ¿Sabes? Un block pass. ¿Qué? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, lo respawn No, lo respawn y se me cierra, tío Por no esquivarlo, me cago en mis muertos, tío Puto ride, tío En el interior de la curva, ¿sabes? Sí, 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 guapísimo Yo me he caído por esquivarlo, tío Es que no vea, tío Puta, 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 puta Sorry, sorry, sorry Fuck Me cago en la puta, tío Rebujo de los cojones, hermano, te aspira para adentro Vale, concentrarse Julito, me cago en tus muertos No voy a levantar, carapollet Tío, viejos recuerdos, ¿eh? Sí, sí Yo soy campeón, tío O sea, no, se da nada de igual No, me he caído, tío Puta madre ¿Cómo va el Tiagonen, bro? ¿El Tiagonen qué moto tiene? No sé si le he tirado No, bueno Yo con sacarlo un punto de Tiagonen Soy campeón Como te aguanto, eh, Daniel Aloe de polla Venga, chupadla Venga, chupadla Creo que te... El Sismo Pio va delante... Algo El del saca-gocho Con el que tú te has tocado en el saca-gocho No, no Me acabo de follar los dos, tú, ahí Es súper lento Yo también, ¿eh? Ah, el de Tiagonen va octavo Sí, lo tengo delante Aviso, Julito, que no me voy a gustar, ¿eh? No, no Yo no quiero adelantarte, así En cuanto venga el que... En cuanto vea que el Sismo Pio se acerque mucho Me... Pues ya va, el Pio va, tío Es que va muy lento, Flavio, tío Es que va muy lento, Flavio, tío Eres tonto, tío Del culo, tío Y me aguanta, tío Sí, una polla, ataco Como una olla, vamos Me la pela Está la polla de los tontos, tío Que voy yo más rápido ¡Qué asco, tío! Toma por culo las prim, colega Y ya está la polla de los tontos, tío Y ya está la polla de los tontos, tío Y ya está la polla de los tontos, tío Nooo, qué cojones ha pasado ahí, tío La moto que ha hecho ahí, tío Que venía por un 22,5 Uy, corre No me ha frenado con el rebufo Nada, da igual Tira, tira Tira, tira Pasa, pasa, pasa Casi No te caigas, pues, por favor Calla, cállate Que nunca has hecho podio Como te caigas aquí, eh ¡Calla! Y viene como a de lento Buah, casi me caigo yo Uy, casi Casi, tío Casi me he caído Me cago en la foto Madre mía, Fox ¡Vamos! ¡Iba carísimo! Porque no estoy con feeling con la moto, tío ¡Vamos! 22 22,4 de ritmo Tío, yo iba más rápido que el diagone, tío Es que te he hecho un chapón de la otra No, no, pero si yo no te quiero adelantar, eh Me traigo la tonta curva de la última No, no, es que la gente que hay, tío Me parece que... No tenía feeling con la moto Es que sé lo fácil que te puedes caer en cada curva Si fuerzas un poco que estás todo el rato en el recorrido Buah Iba igual que tú de tiempo, calvo Hostia, tío No me he caído, tío Si yo venía bajando el tiempo ese cinco décimos Por culpa del jugué ese, tío Que no ha metido la moto en la segunda, tío Y no vea, tío Y no hemos comido a todos los tontos, tío El Piova y el Daniele todo el rato pasándome, tío Es que se habla de sí campeón, eh No, no, no me has frenado, eh No has sido la posada No, 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 sí No, no, te entiendo, te entiendo O sea, yo también he nacido más pronto Alco 10, tío, son tontísimos, tío O sea, yo pensaba que te ibas a meter por dentro Porque echaba la moto Y digo, se me trae al final, al final Pero como no te veía, me he metido para dentro No, no, sí Yo iba un poco reaccionando a lo que hacía el Jackhammer Porque salí muy bien Y salí pegadísimo al Jackhammer y el rebufo, ¿no? Entonces veía como si ibas a abrir un poco y después a meteros Me echó la picha un poco el... Me echó la picha un lío y... Vamos, ya ha pasado lo que ha pasado Sí Yo es un salido más a ver luego en el directo Pero de loco, de octavo a tercero Guau Estí loco, eh Yo en la salida, eso Te ha metido por dentro Fox Y luego venió el esbadalongo Y me ha tirado para afuera, tío Y va limpísimo en las dos últimas vueltas Guau, guau, guau Que descarga el sacacorcho a la primera vuelta, eh Si no... Yo le he hecho un poquito voy al polento, tío Parado, tío Sí, sí, sí En el primer vértice y después así medio gaspa salir Para que no me pasara nada Luego veros mi cámara porque Te corté como un segundo y medio ahí en el sacacorcho, Fox No, sí Ibas mucho más rápido Es que yo no tenía feeling ninguno con la moto Sabía que si forzara un poco Me iba a caer Literalmente estaba detrás tuya haciendo zigstags Sí, sí, sí Es que te he visto que me has cortado varias veces en la recta para no adelantarme O para no llevar por delante Sí, igualmente porque el esbadalongo estaba lejos, eh Si no estuviese pasando Ahora vamos a reiniciar de nuevo No, ya es carrera del tirón Pero no había los interviews No, ahora es cuando se haga la larga Bueno, ahora es un parón De un minutito a lo menos De verdad, tío Por un tonto Es que no vea, eh Y no ve lo pesado El Simopio ve el otro, tío Pasándome yéndose largo, tío Y el Flavio aguantándome en la tercera, tío Es que es de verdad, eh Qué asco de gente, tío Qué canonata de Djangones Toma su Dragon Ball diocano Diocano Qué asco, tío Ahora que lo pone igual Que la cual, ¿no? Sí Tú, tío No tengo feeling con la moto Pero a veces, ¿sabes por qué puede ser, Julito? Porque iba primero Primero y con alguien atrás es jodido Cuando voy primero yo A veces me pasa lo mismo, eh Sí Porque a veces si vas atrás de alguien Y tienes su referencia Vas comodísimo Vas más tranquilo, ¿sabes? Vas más tranquilo Claro, vís Pero el momento que adelante Y después, primero ¡Puf! Se acabó Yo, cuando Cuando era la última vuelta Y aún estaba lejos En plan, era la vuelta cuatro Y me había alejado de ti un poco Y digo Espérate que no Es que espérate que la pierda esta carrera Vámonos, chavales Pero eso, en plan En la salida ¿Cómo tú lo has garantido? Me metí por dentro Y entre uno que se me metió por fuera Que fue el Jackhammer Yo frené pronto Y tú por dentro Se me lió A ver si ahora Sí, es que son muchas líneas Que se pueden hacer ahí Yo, te lo juro He intentado hacerlo lo más limpio posible Pero en cuanto he frenado Y vio que no lo paraba Y el rebujo me aspiraba Mese, ¿eh? Mese otra vez, ¿no? Como no se calienta Ay, Dios mío Rápido el Llame con el Lash, ¿eh? Sí, tío Sí Es que va Él usa el mismo neumático Tanto para Wall-E Como para carrera Pero Va igual Y el Badalongo es ese ese Yo no entiendo Cómo está en este lugar ambiente No sé Tío, no me ha En la En la porra Que ponen ellos No me han puesto En el top 3 Que no te han puesto No me han puesto En el top 3 Huele Huele A pescado eso, ¿eh? Pero vale Es que encima Lo ha hecho taco La prevención Y ahora La que me han visto Que he ganado Me han puesto Por la cara, ¿ves? El mínimo hace estos 3, vaya Tendrías que caerte mucho Yo lo siento calvo Pero voy con todo en esta Con todo en la carrera No con todo en la 1 En la 1, ¿no? A mí me ha tocado la polla el jump, ¿eh? En la 1, no, por favor Y yo, es que se ha metido por dentro Con la atrafada toserra Y cuando hemos vuelto Tú y yo Me lo he comido yo Y he hecho rebote Que nos ha jodido la carrera, tío Cuidado ahora, ¿eh, Fox? Si no nos caemos No nos hubiéramos comido Todos los tontos que nos hemos comido Para suerte Para suerte Uh, perdón, Fox Tira, tira, tira Voy, 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 voy Uff, vamos ¿Qué hace el dealer 0-0? ¿Qué hace el dealer 0-0? Pues soy trust Me voy largo, ¿eh? Te vas a la reja, dealer Tira, 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 Fox Si es que tengo ritmo, tío Lentito, lentito Lentito Verás tú el tonto polla este, tío A ver, dale, dale, Fox Verás tú los badalongos No vea, tío Liada Tírame, tírame, Fox Eh, ¿qué? Te lo juro que es que La suerte que yo tengo, tío Es brutal Ya veo, ya veo ¿Has visto, no? Me toco con él y me caigo yo Dale, dale No cierre Y yo no cierre, tío Eres tonto, tío Yo es que lo flipo con la gente, tío Parece más arona de la cabeza, tío Oye, me voy a quedar detrás del francés Tranquilito, estoy chesto Muy bien Qué asco, tío, eh Ojalá no que haya una moto de verdad en vuestra puta vida Porque no veas Casi me he caído Sí, lo he hecho Yo he hecho No No Está claro que el de Yangon para acarrear no sirve una mierda Que va, si me lo estaba comiendo Me ha metido un motazo en el sacacorcho Que flipas Pero motazo Lo tengo grabado, luego te lo enseño Flipas, en mi cámara no se ve Exagerado Se le está comiendo el calvo, chicos, acelera Push, push Hostia, me ha dejado pasar, que máquina, tío Te como la polla Gracias Esto me viene aquí Valentino remontando ¿Quieres fijar un poco? Venga, venga Si no voy a dar vueltas que quedan, ¿no? Gol Parece que me ha hecho caso Se caen Aquí delante Casi caído Que rabia, tío Bye 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 ¿Cómo puedo? No puedo, no puedo Tira Uno menos Dos menos Chuparla ahí Esos dos van a terminar el campeonato Es lo peor Qué bien van los nomáticos, tío 22-6 estoy haciendo, ¿vale? Es que tengo ritmo para hacia delante, tío Yo estoy rodando en 22-6, 22-3 Claro, 22-6, tío Si es que estaba cuarto, tío Pero 22-3 Porque estaba frenando todas las vueltas Ya, ya, cabrón ¿Y tú por qué estás jugando con nosotros? Estaba jugando con el Jackhammer Si es que le estoy quitando casi medio segundo por vuelta Tío No 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 Voy más rápido que la espada que lo tengo detrás No me coge aquí de coño Dale, dale O sea, tienes que jugar la última ¡No! ¡Se me cierra por la cara! ¡Bro! No, 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 no ¡Oh, tío! ¡Madre mía, te matas, te matas, te matas! ¡Ahí la digo, bro! ¡Ahí la digo, bro! Y se caga el hume ahora El jugues ¡Guau, cómo ha supirado saliendo de aquella curva! No me ha salido bien Buena, buena, buena El rebufo No, 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 no! ¡Gracias! No, no, no! ¡No, no! No, 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 no Y ya está. potente meneada me ha dado ahora la moto esto es peor que brown, me duele la mano otra vez se me escapa el joystick me voy a poner guante al final mucho leí Me estaba descartando el diálogo en el vídeo, me voy a ir fuera. Sí, yo me he hecho un valentino de sacar el gorcho ya. Otro. Me voy a dar la última vuelta, a todos para todos. Me voy a dar la última vuelta. No te creo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Madre mía, Fox. Ese te pasa por hablarle al TySax. Eso lo he dicho ya. No, Lagazón no, eh. Por favor, déjame acabar. Vamos. Vamos. Qué pena, Fox, tío. Me cago a la puta, tío. No he entendido por qué se ha caído ahí, tío. No he entendido. 22 pero, bro. Veníamos, tío. Chupa las jugues. Se le ha vuelto rápido yo, tío. Le he pute de jota, tío. Bueno, nunca he sumido la moto. Calvo quinto. Calvo quinto, replicamos lo de Bran Hatch. Hostia. Y escucha, estaba alcanzando a Yangon, tío. Tío, más rápido que Les Vagalongo. Es que me cago muy muerto, tío. Es que no tenía el feeling ninguno en la carrera. Estaba la curva, sabes, así, cagado.